Buenos días, gracias por venir. Hoy estamos de celebración, es San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores y de la buena gente del campo, que es una de las profesiones más esforzadas y más sacrificadas de toda nuestra sociedad. Son ellos unos de los mejores de nuestra sociedad, quienes llevan el alimento a nuestra despensa y hoy queremos estar aquí acompañándoles en su celebración para que de manera simbólica vean que estamos con ellos también en estos actos. Además ha sido para mí un honor acompañar el paso de San Isidro y participar de la fiesta de los agricultores.